El domingo algunos votarán para que la clase media y trabajadora siga apagando la crisis. Votarán a los que desmantelan hospitales públicos. Seguirán votando contra la transparencia de las instituciones. De mi dinero, desde luego, yo no pago la obra del PP. Van a votar para que todo siga igual. Si quieres que el cambio se haga realidad, solo hay una opción para asegurarlo. Contra el modelo de país injusto del PP, tenemos que hacernos fuertes. Vota Partido Socialista.